Cuando la mañana del lunes los dependientes de la cooperativa de ahorro y crédito COPEUCH de San Antonio llegaron hasta la sucursal ubicada en Centenario con Blanco encalada en pleno centro de la ciudad, se percataron que el fin de semana habían sido visitados por los delincuentes. Gracias a un galpón abandonado en la parte posterior del inmueble lograron acceder a la sucursal a través de la técnica del forado. En el interior del inmueble los delincuentes se fueron de lleno hasta el lugar donde se almacena el dinero. Carabineros llegó hasta el lugar para aislar el sitio del suceso y recibir la denuncia de los afectados. Durante la mañana del día de hoy recibimos la denuncia de que individuos desconocidos habrían ingresado a este local de COPEUCH en Avenida Centenario. Carabineros fue al lugar y verificó efectivamente que se había ocurrido este delito, se aisló el sitio del suceso y ante requerimiento del fiscal jefe de San Antonio dispuso que el trabajo de pericia del sitio del suceso fuera realizado por la policía de investigaciones quienes hicieron cargo del procedimiento y de la investigación. Tras ser aislado el sitio del suceso llegó hasta el lugar por orden del fiscal de turno en la brigada de robos de la policía de investigaciones de San Antonio quienes desarrollaron una serie de diligencias para esclarecer la forma en que se perpetró este ilícito en donde se sustrajeron cerca de 20 millones de pesos. Está todavía en arqueo la caja, serían aproximadamente 20 millones de pesos. Estamos trabajando con el laboratorio de criminalística y no hay mayores indicios de cuántas personas podrían haber ingresado solo que habría sido con la famosa técnica del forado. No sabemos la cantidad de gente digamos y nos avisaron el día de hoy en hora de la mañana carabineros de turno. Según versiones extraoficiales los delincuentes habrían sustraído un arma en la que se encontraba al interior de la sucursal información que no fue confirmada por la PDI. Estamos como te digo haciendo las primeras diligencias y eso se va a finiquitar o a ver digamos mayormente aproximadamente en una hora más yo creo que vamos a poder terminar digamos todo el trabajo de sitio del suceso. Así que en primer instante no te lo podría asegurar. Hasta el cierre de esta edición se seguía trabajando en conseguir más detalles de este robo millonario que afectó a esta sucursal de la Copeuch en pleno centro de San Antonio.